qué tal amigos explicadores vamos a la laguna de madriaga que el mes de septiembre le cayó muy bien ha mejorado mucho en cuanto a la temperatura y el pique del pejerrey también está mejorando todos los días estas imágenes fueron obtenidas por leticia y josé vargas y van a ver que realmente se está recuperando muy bien muy buenos matungos ha salido uno de casi un kilo 600 kilos 700 que va a ir mejorando todavía aún más todo con pesca de flote brazoladas cortas por suerte parece que la primavera ya de cara a la primavera se va a estar mejorando aún más el pique vale la pena una visita recordar que tenemos veda así que sólo se puede pescar sábado domingo y feriados y la cuota es de 20 pg reyes por persona disfruten de esta hermosa laguna en los pagos de madriaga y y y y y y y levanta la caña y 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 le spasito levanta la caña levanta la caña hermano esta dentro afuera y acá con el grupo de los jubilados y tanto Gracias por ver el video. 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 Gracias.